Todos conocemos a influencers, a instagramers, pues bien, le doy la bienvenida ahora a Marianayra Rodríguez, Didac Martín Martínez y Yuli Cristina Salinas, que nos van a contar un poco más sobre el idioma de las emociones de estos influencers. Hola, buenas tardes. Desde aquí la presentación, buenas tardes Didac, buenas tardes Yuli, buenas tardes a todos los espectadores que están viéndonos en diferentes puntos por esta celebración de Macaronite, vaya por delante nuestra gratitud por habernos invitado y que nos dejen formar parte. Por favor, si no nos escucharan bien, nos encantaría que a través del chat nos informasen. A continuación, Yuli, en cuanto pueda, vamos a comenzar con las diapositivas, si se pueden poner. Ahí, está pendiente. Sí, enseguida aparecerá. El título de esta charla es ¿Por qué no gustan tanto los influencers instagramers? Como antes hacía mi predecesor, hablando efectivamente, ¿quién no conoce a un influencer o un instagramer? Nosotros somos un grupo de investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que estamos interesados en ver las claves, las tácticas, las técnicas que tienen estos influencers instagramers para poder tener tantos seguidores. Es decir, ellos estamos hablando de personalidades como Patrick Jordán, Paula Gón, etcétera, que tienen millones de seguidores. Nosotros hemos analizado todos sus corpus lingüísticos, sus realizaciones tanto orales como escritas a través de los posts, y hemos llegado a unas conclusiones que queremos compartir con todos ustedes dentro de este ámbito científico especializado. Con respecto al marco donde nos vamos a mover es la ciberpragmática, que como diría Francisco Luz, la ciberpragmática es el estudio de la lengua en su contexto. Con respecto a la lengua en su contexto, nosotros estamos metidos mucho en lo que es la psicolingüística, es decir, cómo el pensamiento, las emociones influyen en el lenguaje. La psicolingüística es una rama que nació a mediados de los años 50 en el siglo XX, y hemos visto cómo nuestro... Perdón que te moleste un momentito, creo que es que no se está viendo la pantalla compartida, no sé si es Didac que está compartiendo. ¿Es Yuli? Pues algún problema ahí, no sé si de conexión, o pues a ella como que se le escucha trabado y no se ve bien. ¿A quién, a Yuli o a mí? No, no, a Yuli. Entonces tienes que ponerlo en pantalla completa, compartirlo en pantalla completa para que se pueda ver. Ah, de acuerdo. Y una cuestión, ¿a mí se me oye bien de momento? Sí, sí, contigo no ha habido ningún problema. El problema es con la compartición de pantalla, que tiene que ser en pantalla completa para que se vea. Muy bien, pues lo podemos subsanar si quieren para que... y si quieren comenzamos en este momento. Sí. Hola, buenas, ¿se me oye a mí? Sí, Yuli, a ti al menos yo te oigo. No sé qué dirán por parte de la organización. Sí, sí te oigo. Vale, gracias. Te oigo muy bien. Como pueden ver, los influencers, ahí está, tienen otro equipo técnico ellos, que realmente sacan todas sus publicaciones en un tiempo. La verdad que mejor todo es a través de... bueno, parece que estamos haciendo publicidad, pero es así, a través de Instagram los que estamos analizando. Y sí, ya vemos la presentación. Bueno, chicos y chicas, aquí permítenme que les tutee a todos, tanto a la organización como a los que nos estén viendo, y a mis compañeros que son amigos, no es que sean solamente colegas de trabajo, sino también tengo la gran suerte de conocerlos personalmente, e influyen mucho en mi vida como los influencers. Pues bien, como pueden ver en el título de nuestra presentación, es el idioma de las emociones de influencer Instagramer. Somos tres profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en concreto, yo soy profesora del Departamento de Español de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Didac Martín está haciendo conmigo el doctorado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y Yuli también está haciendo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el máster de español y su cultura recién finalizado, con grandes honores, también Didac Martín lo terminó, y siguen investigando en nuestro equipo. Nuestra charla de hoy, podemos pasar a la siguiente, Yuli, si se puede. Va a tener los siguientes apartados. Una introducción, objetivos, el material y método, el marco teórico, que es el idioma de las emociones, lo vamos a tener dentro de un marco, los influencers que vamos a trabajar, la ciberpragmática, los planos de la lengua, los emoticonos, porque los incluimos dentro de nuestra investigación, los estudios de casos, las conclusiones, y una pequeña práctica por si alguien quisiera practicar de manera interactiva. El término de idioma de las emociones es una investigación que vino a la luz del año 2015, en Macaronay, en donde nos percatamos de que en el cerebro, por supuesto que es donde se desarrolla el lenguaje, aunque el lenguaje es social, hay tres pequeños cerebros. Entonces, en el neocórtex, en donde se desarrolla el lenguaje, va a depender directamente del cerebro reptiliano y del cerebro límbico. El cerebro reptiliano es el encargado de la supervivencia, y cuando todos nosotros nos ponemos en modo supervivencia, dejamos prácticamente de pensar y de emitir, y lo que hacemos, todos ustedes lo sabrán, sobre todo en situaciones de ansiedad, respirar, más acelerado, etc. Después está el cerebro límbico, que es el cerebro propiamente de las emociones, tenemos una glándula en forma de almendra, ahí verán una imagen que se encuentra del cerebro, si no la pueden ver ahora, pues un poquito más adelante, o les podemos pasar la diapositiva, en donde se generan todas las emociones que pasan al neocórtex en donde se desarrolla el lenguaje. Es en la zona izquierda, en los diestros, los que sean diestros, y en la zona derecha, los que son zurdos. Normalmente se ve así. Entonces, en el neocórtex se desarrolla ese lenguaje que viene inspirado por todas esas emociones que aparecen en el cerebro límbico. Esto que parece tan técnico, nosotros hemos descubierto al analizar los influencers y los instagramers, que realmente utilizan un lenguaje de emociones, es decir, sustantivos con un valor de felicidad, de tranquilidad, de tristeza, ¿por qué? Porque ellos como si tuviesen una veleta emocional donde controlaran esos pequeños tres cerebros que se encuentran dentro de nuestra mente. ¿De acuerdo? Esto está todo científicamente estudiado, nació en 2015 y se pudo ver en el Macaronay de 2015 y también en 2019 hicimos unas prácticas. Nosotros en esta charla vamos a analizar cómo funciona ese idioma de las emociones en los instagramers Ani Gartiburu, Dulce, Shepa, Patricio, Jordán, Paula, Gono, Cali, Pien. Nosotros en esta charla vamos a analizar cómo funciona ese idioma de las emociones a nuestro crecimiento y a nuestra salud mental. Lo que queremos es la incapacidad de expresar emoción. Y lo peor de la línea 11 ha declarado el día que hemos tenido que escuchar a veces la 11 por la COVID, se dice en femenino la enfermedad de la COVID, pues también ha señalado en 2015 las emociones de los demás, no reconocemos las emociones de los demás. Que alguien, por ejemplo, nos dice que está triste y nosotros nos damos de lado y nos da lo mismo. O que te dice directamente, ay, salí mal en la foto, estoy triste. Y que la otra persona directamente publique esa foto en las redes sociales, oye, no ha contado con mi sentimiento, que no me vi bien, etc. Entonces, con el idioma de las emociones, la práctica evita esa alexitimia. Y hemos visto que los instagramers también utilizan muy bien el idioma de las emociones y están lejos de padecer la alexitimia. En las diapositivas nosotros tenemos que la alexitimia y todo lo que es la psicolingüística empezó en Nueva York y realmente tiene una gran difusión. Empezó en el siglo XX, como antes apunté, pero en el siglo XXI, en el que estamos ahora, tiene una gran difusión. De hecho, grandes investigadores, prestigiosos, Sara Lazar, Wendy Suzuki, de universidades de Estados Unidos, señalan que tenemos que incorporar las emociones en nuestra interacción diaria. Un potencial que ahora se busca en el trabajo no solo va a ser el manejo de las tecnologías, que va a ser secundario porque va a ser ancillar, auxiliar, sino que también lo que se llaman las soft skills, es decir, las habilidades suaves, las mal llamadas habilidades suaves, pero van a ser las fortalezas, cuando una persona puede controlar sus nervios, sus malas sensaciones, etc. Y desde dónde parte el idioma de las emociones, desde lo primario, es decir, antes de hablar, controlar la respiración, la meditación, nuestros pensamientos, el saber lo que vamos a decir. Y luego, en los tres planos, pues empezamos a controlar, pues, qué es lo que comentamos desde el punto de vista del sustantivo, la sustancia de la realidad. Ahora, ¿qué sustantivo voy a utilizar? Abstractos. Que sean sustantivos que verdaderamente expresen lo que siento, no que sean una recreación. Adjetivos relacionados con esos sustantivos. Recuerden que adjetivos ad objetum, junto con el sustantivo. Presente es presente indicativo. De hecho, hay una tribu, la tribu del Pirajá en el Amazonas, que solamente se expresa en presente indicativo. Y si ustedes quieren ver documentales de las dos, verán que ellos solo utilizan, se llama la gramática de la felicidad. ¿De acuerdo? Que lo pueden ver en abierto, totalmente gratuito. Y la verdad que es de divulgación. Se expresan en presente indicativo. Cuando una persona te expresa una emoción y la ancla en el pasado, como su día más feliz, su día más triste, etc., quiere decir que esa emoción está del pasado, pero si la ponen presente, pues, todavía continúa. Y en el futuro es una persona que vive con esa esperanza del futuro. Sin embargo, la meditación, el mindfulness, todas estas revistas prestigiosas y los grandes investigadores, como Richard Davison, Mario Alonso Puch, señalan que con la meditación, eres una persona que empiezas a disfrutar del presente, del momento en el que estamos viviendo. Y se te va olvidando lo que ya ocurrió el pasado, que no existe, en pro de tu momento, de la hora. O sea, veremos que todos los posts que estamos utilizando y analizando, los posts de los instagramers y nos convencen, es que emplean ese momento presente. También ellos, pues, sus conjunciones, preposiciones, interjecciones, están ancladas en ese momento presente. ¿De acuerdo? Entonces, se puede ver que, por un lado, no solamente desde el punto de vista del silencio, de la meditación, etcétera, sino cómo utilizan el lenguaje. Y que está anclado en un ideolecto emocional. Su forma de hablar hace que ellos, su cerebro, pues, esté realmente expresando lo que van sintiendo. Y es lo que hemos llegado con la psicolingüística y la ciberpragmática. Si les parece, ahora vamos a tener ejemplos para que nuestros oyentes y también las personas que nos están viendo, nuestros espectadores, puedan ver cómo nos convencen estos instagramers e influencers, cómo utilizan ese idioma de las emociones. Por ejemplo, si quieres empezar, Didac, a poner algún ejemplo, te escuchamos con mucho interés. No sé si Didac me escucha. No te oigo, Didac. ¿Julie? ¿Nos escuchas? Sí. Te oigo entrecortada, pero te escucho. Ahora te veo y te oigo. Si quieres poner ejemplos de Anni Gartiburu, si no lo voy diciendo yo, y cuando alguno quiera intervenir, sin problema. Sí. Sí. Voy a decirle... ¿En favor, no, 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 no? ¿Otra vez? Nada, te oigo con dificultad, pero yo voy a leer los ejemplos de Anni Gartiburu, que ella, por ejemplo, en un post publicado muy recientemente, el 16 de octubre de 2020, de hecho, a este instagramer, yo se lo he dicho, todos conocerán a Anni Gartiburu, porque es presentadora de televisión, tiene 187 mil seguidores en Instagram, y ella ahora está en un programa de desarrollo personal, y en un post que ella pone, inspiración, dime qué te inspira, y te diré cómo vives, fíjense que ella utiliza, inspira en presente indicativo, vives en presente indicativo, yo sigo buscando, sigo buscando, utiliza un presente continuo con el gerundio buscando, cual aprendiz eterno, todo aquello que despierta curiosidad en mí, o exactamente en mí, curiosidad, inspiración, todos esos sustantivos que son intangibles, pero que nos acercan a las emociones que está sintiendo Anni Gartiburu, ¿de acuerdo? Entonces pueden ver como que ella realmente expresa muy bien esas emociones y utiliza un lenguaje a las emociones, creemos que la clave de su éxito y que tenga tantos seguidores es lo bien que expresa sus emociones y que conecta con todos nosotros, porque ella de manera muy natural también dice cuando se siente triste, de hecho ella todos los domingos tiene un canal en donde expresa la meditación, que también hay que meditar como para mantener la salud mental, ¿de acuerdo? Con respecto a la naturalidad, les quiero comentar una anécdota, yo también soy seguidora a través del Instagram de Lucía Bárcena y curiosamente Lucía Bárcena en un post puso una foto de ella con Agnes Juvenil, con granitos, una foto sin filtro, ella es también una influencer que tiene muchísimos seguidores, fue el post que más like tuvo y de hecho ella lo puso, dice, ¿qué fuerte? Normalmente en la foto yo salgo estupenda con las marcas de ropa y de repente pongo una foto natural mía, apenas sin maquillar, ¿de acuerdo? De forma natural, yo ahora he querido salir con gafas, es decir, normalmente cuando salgo más me pongo lentillas, pero digo, no, vamos a intentar conectar con el grupo y estoy en casa y estoy intentando retransmitir con naturalidad, pues ella tuvo más like, ¿de acuerdo? Es decir, las redes sociales nos está trayendo la naturalidad, el conectar directamente con la emoción, el presentarnos tal cual somos, porque así los demás empatizan, con respecto a empatizar, Dulceida, otra de nuestras influencers, ella directamente tiene un perfil que dice, ponte en mi perfil en donde quiere evitar el acoso escolar, es decir, que nadie critique en Instagram ni tampoco de forma directa, ¿de acuerdo? En la vida real, alguien por ser más gordito, cada uno puede tener el peso que quiera, el pelo del color que quiera, tener la estética, es decir, siempre uno amarse a sí mismo y aceptarse, entonces, todo lo que son haters, personas que no aportan, que no suman, pues son personas que realmente son repudiadas dentro del ámbito, por supuesto, que deberían ser repudiadas, aunque no es muy de inteligencia emocional decir este término, pero que no forman parte de ese idioma de las emociones, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, hay muchísimo, por ejemplo, puede ser de Dulceida cuando dice, los atardeceres siguen brillando, es decir, estamos viendo cómo sigue utilizando un presente indicativo, esa idea de esperanza, de aprovechar el momento, disfruta que los atardeceres siguen brillando, resaca de felicidad, ¿de acuerdo? El verbo brillar puesto en gerundio, hoy me he despertado en la casita del árbol con mi amor y el ruido de los pajaritos, la utilización de diminutivos, nosotros en nuestra presentación de PowerPoint ponemos los diminutivos, muchas gracias, ven ahí a Dulceida, Dulceida tiene la friolera de 2,8 millones de seguidores, imagínense el corpus para los investigadores que supone tener a esta Instagramer, ¿por qué? Porque como tiene tantos seguidores, vemos la influencia que ejerce sobre sus seguidores, ella no tiene falta de ortografía, se expresa con propiedad y podemos enseñar la sintaxis utilizando pues sus posts, de hecho, por ejemplo, la Real Academia y la sale, ¿de acuerdo? Porque el español que es el segundo idioma que más se habla en Internet, pues en ese español se ve cómo se puede estudiar a través de Internet, ¿de acuerdo? Y la Real Academia admitió tweet ya como que se puede utilizar como una palabra española, si ustedes consultan el diccionario de la lengua, así lo verán. No sé si Didá quiere señalar lo que dice Dulceida, ¿si lo puedes hablar? Didá, ¿tú, Yuli? ¿si quieres comentar? ¿no? Bien, bueno, pues ella dice hoy me he despertado en esa casita utilizando lo de los pajaritos, ¿de acuerdo? Luego han seguido la sorpresa, hombre, lo que les decía a colación de la Real Academia y de la sale era que realmente que permita ya que tweet sea un término del español, un sustantivo común, pues dentro de poco pondrá post como sustantivo común. Y verán que dice estoy sensible, no dejo de llorar, me gustó mucho eso de no dejo de llorar porque expresa sus emociones, no tiene alexitimia, es capaz de verbalizar lo que tiene. Después, feliz, arrabiar, emocionada y agradecida, tengo a la mejor mujer del mundo, Dulceida ha visibilizado una situación que para muchas mujeres homosexuales pues no lo tenían tan visibilizado, es decir, es la libertad que nos proponen en ese espíritu de tolerancia. Yo siempre digo que la ciencia nos acerca a la tolerancia, al respetarnos todo, independientemente de nuestra ideología política, nuestro credo, cuando decimos lo de la meditación, no lo escribimos a ninguna religión, es simplemente mantener nuestra mente en reposo, porque con estas nuevas tecnologías tenemos múltiples sentidos en acción, entonces deberíamos pues cuidarnos muchísimo en ese sentido, ¿de acuerdo? Bien, continuamos con más análisis, tenemos a Patry Jordán, no sé, Julie, si tú quieres leer a Patry Jordán. Vale, sí, bueno, en cuanto a Patry Jordán, pues seguramente la conocerán porque es una influencer que promueve el no sedentarismo, ¿no? Hacer deporte, no quedarnos sentados en casa y en sus posts podemos ver que utiliza el verbo de la emoción, que en este caso es reírse, ¿no? Como reírse a carcajadas como estilo de vida, promoviendo no solo la manera deportiva, ¿no? Por el lado que ella pues muestra vídeos haciendo deporte, sino también pues el lado mental y emocional de uno sentirse bien, ¿no? Por eso dice reírse a carcajadas como estilo de vida. Y el segundo post pues utiliza también como vemos los verbos iluminar, te ilumina, también dando esa esa sensación o transmitiendo a sus seguidores esa positividad que hay que tener también un estado mental, ¿no? Y no solo también expresa pues el lado positivo y el lado bueno, sino también transmite esa inseguridad o esa incertidumbre que más de algunos pues nos habremos nos habremos encontrado, ¿no? Es en el caso de solo porque los pasos de alguien sean diferentes a los del resto no significa que esté perdido. Entonces con esto quiere ella transmitirnos también que está es normal sentirse un poco perdido, ¿no? En este caso como lo expone ella y que no es nada del otro mundo, no es nada malo tampoco, ¿no? Es algo natural. Efectivamente con respecto a a Patriz Jordán nos llamó muchísimo la atención como analizando el idioma de las emociones en los influencers y viendo que la psicolingüística lo que persigue no es la unión entre la lengua, el pensamiento, las emociones, vimos que una manera de cuidar también la mente es hacer ejercicio por esos efectos saludables que tiene Patriz Jordán por ejemplo a sus seguidores les dice que con 10 minutos diarios de hacer ejercicio pues se mantiene la mente y el cuerpo sano a su vez la meditación en nuestras diapositivas tenemos planteado eso meditación actividad física y puedes hacer el deporte que más te guste por ejemplo yo ahora en estos momentos sigo y hago ballet fit y lo hago con una chica que también está en Instagram que se llama Yamile Ramos decir que hace ballet es decir cada uno va buscando según estos consejos y lo va incorporando para poder evitar la alexitimia esa enfermedad que ya les hemos apuntado al principio de esta charla muy bien tiene 1,4 millones de seguidores la verdad que influye mucho Paula Gono lo puedes leer por favor Julie vale Paula Paula Gono pues es también conocida últimamente por entre la entre el público más juvenil por vídeos de edición de vídeos y pues también se ha hecho famosa por la empatía que muestran las redes sociales que eso hace un vínculo más cercano a los seguidores por lo que pues empiezan a seguirlos para la redundancia y pues en ella expresa en sus posts podemos ver que se expresa de una manera más natural al igual que Patrick pues Jordán nos expone que no todo lo que se expone en las redes es 100% real y que por el hecho de que los influencers pues pensamos esos influencers tienen siempre tienen una vida perfecta o tienen todo siempre perfecto y a veces no es así por eso expresa de me harto de decirlo pero no comparéis vuestro físico o vuestra vida con nada de lo que veáis o os cuenten porque muy poca gente os contará sus defectos y problemas muy poca gente o muy pocos influencers expresan ese lado tan natural del ser humano que es la parte no es una sensación negativa pero es una emoción igualmente la tristeza o el sentirse perdido la rabia la melancolía la rabia de hecho sí exacto en el idioma de las emociones las emociones no son ni positivas ni negativas es decir son simplemente emociones y tú puedes verbalizarla y seguir con una vida normal es una sensación lo bueno es verbalizarla porque entonces ya conoces lo que te ocurre y lo puedes compartir esa es la manera de sanar hay que ponerle palabras al dolor y también hay que acallar ese dolor con la meditación entonces es un poco en esa línea y también un poco la alegría es decir no es sano el estar 100% feliz durante el día porque no hay cuerpo que lo resista entonces en ese timón que tenemos en la amígdala del cerebro para que las cosas vayan bien es saber que lo que nos ocurre y aceptarlo y por supuesto seguir para adelante ¿de acuerdo? sí la verdad que nos llamó la atención de Paula Gonu que tiene dos millones de seguidores ustedes tienen que ver espectadores que antes en la lingüística pues utilizábamos a informantes íbamos por la calle lo grabábamos etcétera ahora tenemos la gran oportunidad con internet desde su creación en el año 1994 pues tener esta oportunidad de muestra de lengua española a golpe de teclado muy fácilmente de manera gratuita y encima pues también estamos viendo cómo nos aporta no solo en beneficio de la investigación sino también personales aunque desde mi punto de vista está todo unido la siguiente o el siguiente más bien Camilo pues Camilo es también un cantante de origen latinoamericano en particular de Colombia que se ha hecho últimamente famoso y más en Instagram con las historias y la música ¿no? y pues Camilo pues nos expresa también esa variedad del español que por ejemplo Carro procedente de Latinoamérica ¿no? y nos muestra en las redes esa parte también claro la gente que lo sigue de la península de aquí pues llega a conocer más variedades del español también y él es un cantante que expresa su muy creyente y lo expresa con total tranquilidad en las redes sociales como en el post que puso el 9 de octubre diciendo pues gloria a Dios porque puedo cumplir su propósito en mi vida con una sonrisa en la cara siempre aludiendo a esa esa parte creyente ¿no? Muy bien efectivamente es decir Camilo de hecho es tendencia porque ahora muchos chicos muchos jóvenes se están dejando bigote etcétera ahora pasamos a las conclusiones porque como la charla pues después habrá preguntas a lo mejor por parte de los organizadores o algún oyente para hacerlo más interactivo y a ver si se puede conectar Didac que no nos olvidamos de ti Didac que también has formado parte de este estudio pues nada tras el análisis de estos diferentes influencers llegamos a la conclusión de que todos emplean a través de su vocabulario y de las diferentes categorías este idioma de las emociones por ejemplo cuando Ani Gartiburu antes lo señalábamos utiliza el sustantivo inspiración y curiosidad en donde se aprecia un uso de estos sustantivos referidos a una emoción inherente al ser humano también por otra parte Dulceida utiliza el sustantivo felicidad diminutivo pajarito dando un elemento afectivo a la utilización de su forma de hablar en esa misma línea Aida Domenech que Dulceida emplea varios adjetivos relacionados con las emociones como feliz emocionada de hecho cuando vemos en su post en este caso post va en cursiva porque no está admitido todavía por la RAE así como Twizy ya visibiliza al colectivo LGTBI cuando argumenta que se sienta muy bien con su mujer con respecto a Patri Jordan utiliza en infinitivo reírse también Paula Gonu la felicidad etcétera es decir como podemos ver los instagramers e influencers analizados al emplear estas categorías gramaticales en clave positiva pero aunque sean emociones que sean desagradables están desarrollando el corte prefrontal del cerebro en donde hay una actividad del lóbulo izquierdo relacionado con la creatividad y el lenguaje recuerden que el lenguaje son emociones y según como utiliza uno su lenguaje también es uno es un artista también estamos viendo esta parte artística que tienen como tienen los escritores estos influencers no todos pero algunos sí que lo están utilizando como pueden ver si quieren seguir indagando sobre las emociones la influencia del lenguaje me gustaría que observaran de Wendy Suzuki hay un vídeo en internet muy famoso en donde ella dice que su padre con Alzheimer de una cultura japonesa Wendy Suzuki quédense con este nombre y está en la diapositiva casi final ya si quieren ya voy terminando él decía que el padre recordaba el Alzheimer el decir te quiero cada vez que ella no recordaba otras cosas pero si a su hija te quiero cuando en su cultura japonesa apenas decían te quiero pero ella al principio tener Alzheimer conectó una emoción y esto se ve en ese vídeo que se los recomiendo a todos ustedes por último también está Mario Alonso Puch es decir que también tiene Instagram y es un neurocirujano muy prestigioso que tiene muchísimos seguidores y dice que efectivamente hay que salir del ego hay que hablar de las emociones con naturalidad y él recomienda que meditemos muchísimas gracias a todos no sé si hay preguntas no sé si el tiempo se nos depara aquí me están diciendo que el tiempo ya se tiene que cortar no sé los organizadores si quieren hacernos preguntas porque me parece como que está finalizando el tiempo de esta charla de la influencia de los Instagramers y sus técnicas de convencimiento de convicción si quieren hacernos alguna pregunta no sé si voy a leer voy a abrir el chat por si hay alguna ay no se oye si alguien puede comunicar ay no se oye me expulsaron chicos aquí me aparece como que no me oyen no me oyen si te escuchamos perfectamente ay muchas gracias si te hemos escuchado todo el rato perfectamente no te preocupes ha estado muy interesante pero si es verdad que no hemos recibido ninguna pregunta por los comentarios vale simplemente para que parece que sí vale pues entonces si ya hemos terminado por lo que entiendo muchas gracias a todos muchas gracias a los ponentes por ¿me escuchas Naira? sí sí estupendamente te escucho estaba dando la despedida parece ser que porque no hay comentario a no ser que de acuerdo si aparece algún comentario o alguien si si alguien quiere levantar la mano y preguntar a propósito de lo que hemos explicado nosotros tenemos a bien yo es que estaba viendo como que me estaba expulsando claro la aplicación por el tiempo que eran como unos 45 minutos y pensamos media hora y luego hacer una práctica relacionado con las emociones pero tiene que tener preguntas interactivos no sé si en el chat hay alguna pregunta aparecen dos pero serán ustedes a lo mejor no no Celia Suárez en YouTube pregunta ahora o nos dice comenta lo de Mario Puig si Mario Alonso Puch que es un neurocirujano que dejó la cirugía y lo que él está encargado pues a ver está investigando los beneficios de la meditación y el desarrollo personal entonces yo les invito de hecho en la última diapositiva que tenemos aparece como él dice que el ego pues que efectivamente las personas que tienen mucho ego que no son capaces de verbalizar sus emociones es porque no conectan de acuerdo ahí está la diapositiva pero cogimos un extracto les invitamos que vean lo de soluciones para cambiar de hecho Mario Alonso Puch dice que según cómo nos hablemos nosotros a nosotros mismos nos va a influir en nuestro estado de ánimo en desarrollar enfermedades quitarnos el estrés etcétera gracias por la pregunta Celia o Celia o Cecilia no veo aquí tu nombre en pantalla pero muchísimas gracias por seguirnos y escuchar esta ponencia ok pues muchas gracias por la ponencia y ha estado muy interesante y nada a los espectadores simplemente decirles que seguimos con más y que no se vayan que pronto seguimos de acuerdo gracias a todos hasta luego a ustedes gracias gracias